Nosotros, hasta junio del 2007, los niños que eran reconocidos por los jueces, tenían lamentablemente en su partida de nacimiento un sello en la parte posterior, que decía, por el cuarto jugado de paz de la iglesia, la doctora Fulana Están reconoce a Bertito como hijo de Bertita y Juan. Y eso, para mí personalmente, era una tortura. Porque ese niño, que luego quería ser una persona común, como tú, como yo, al momento de ir al colegio, al momento de ir a la universidad, al momento de presentarse un trabajo, al momento de presentarse a una elección, se tenía que enterar todo el mundo que ese niño era hijo reconocido por un juez. Esto realmente es lamentable. Lamentable, porque no había derecho a estigmatizar a un niño que ya bastante había sufrido con el hecho de no haber tenido la suerte que su papi lo recordó. Este estigma seguía por los hijos y los hijos hasta su muerte. Entonces, nosotros hicimos una propuesta de ley para que ese sello perverso se eliminara de las partidas de nacimiento a partir de la fecha de la ley y todos los niños que nacieran a partir de ese día nunca más tuvieran el oprobio y la vergüenza de tener ese sello. Señores, ese sello se ha eliminado. Ya nunca más los niños reconocidos por los jueces tendrán ese sello que los acompañe durante toda su vida. Me parece que es una cosa muy sencilla que el Congreso aceptó mi propuesta y yo particularmente me siento muy bien con haber aportado eso a ustedes y al periodo entero. Ahora, ¿quieren ustedes saber un poquito de lo que se viene? ¿Quieren un poco saber de lo que se viene? Voy a ver un proyecto. No, no, no. No, ya se han dedicado a... Miren, ahora lo voy a decir. Como estuve operada y me habían dado la orden de no salir de mi casa durante 30 días solamente para ir al médico, realmente estar sin hacer nada me volvía loca. Entonces me senté a preparar y he preparado dos proyectos de ley. O sea que yo he vendido realmente esta operación porque me ha permitido a mí tener la posibilidad de hacer estas dos leyes que pongo a su disposición. Uno, es el tema de la impugnación de pataleas. Ahorita les explico, ¿ah? Esta es una relación de dos, pues, están casados. Están casados y él, bueno, viaja a Trujillo, viaja acá. Y ella se queda aquí. Y entonces, un día, ¿no? Ella se queda aquí. Y un día, hoy él le dice, estoy embarazada. ¿Estoy embarazada? Y entonces, este hombre es, este, crepito, ¿sí, no? Entonces, el chiquito que nace, nace chinito. ¿No? Entonces, el papá lo mira, ¿no? O está de viaje. Está de viaje, regresa y, bueno, nace chinito. Y entonces, ahí se mira en el espejo, mira, hijo. Pero, el niño tiene seis meses, por el sexo de viaje. Entonces, la ley dice que los hombres pueden impugnar la paternidad del niño siempre y cuando sea de entre los 90 días de conocida la causa o 90 días de haberse producido el pacto. En consecuencia. En consecuencia. ¿Por qué se dio esta ley? Este código es del año 1936, modificado después en 1984. Muy bien, ¿no? Sí, no te lo he dicho. Como, pobre. Pero estas cosas vienen, pues, de España, ¿no? De ese código romano, de esa... Y entonces, no había ADN, pues. No había ADN. Y entonces, había que darle seguridad a jurídica, a todos. Tenías plazos de 90 días y ya lo reclamaban, los varones tenían que endilgarse a ese hijo. Así fuera chinito. Y cuando le querían decir, ¿qué cosa quieres que te dé en una bodega, papá? Ese hijo no es mi hijo. Entonces, yo quisiera, si ustedes me permiten leerles la exposición que he preparado, dice así. Ley que establece la imprescriptividad del derecho a impugnar la paternidad y la maternidad. Lo que yo estoy proponiendo es que no hay en una bodega de él. Sino que ahora que existe el ADN, cualquier varón puede impugnar la paternidad presentando el ADN. Y que el hijo, el verdadero padre biológico, pueda tener acceso a ser padre. Porque hay una cosa. Si yo estoy casada contigo y yo te saqué la vuelta, y tú terminas con unos cachos terribles aquí, ¿verdad? Y tenemos un hijo y pasan 90 días, tú ya no puedes impugnar la paternidad. Pero quien realmente es el papá, que es él, porque usted no podrá negar que es su hijo, él no puede acceder a ser papá. Entonces, se hace justicia. Porque lo que queremos es que ese niño tenga la verdadera identidad de quién? Del padre biológico. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Ahora sí me voy a sentar porque ya tengo mucho rato parado, ¿ya? ¿Me permite, doctor? ¿Qué está pasando ahora? Está pasando que las partes están yendo a los jueces. Y están pidiendo que se deje de utilizar esa norma en base al derecho del niño. Es decir, lamentablemente estos artículos, estos artículos que hacen que solamente tengas 90 días, impiden que las personas puedan estar dentro de lo que significa la real identidad de los niños. Entonces, el plazo que les toma a los ciudadanos y ciudadanas tramitar ante el Poder Judicial, la inaplicación de una norma para obtener tutela jurisdiccional efectiva y en los casos de impugnación paternidad, son más o menos dos años. O sea, para que esa norma se deje de aplicar, eso de los 90 días, tienen que recurrir uno de los jueces. Y decir, señor, por favor, no aplique esa norma. Tienen que presentar la demanda. Tienen que calificar la demanda. Tienen que pedir la resolución que establecen aplicar esos artículos de los 90 días. Tienen que esperar un recurso de aplicación. En definitiva, tienen que subir a la aprobación de consulta, baja de la consulta, todo para que esos 90 días no funcionen. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? Miren, en este año nomás hemos tenido resolución expedida por el cuarto juzgado especializado de familia de la Mayer, que resuelve inaplicar el artículo 400 del Código Civil. Consulta 2380 en la Mayer, consulta en Chiclayo, consulta en la Corte Suprema de la República. Es decir, y hay mucho en Chiclayo. O sea, que en Chiclayo... ¿Qué es lo que la presente iniciativa, entonces, permitirá? Que no genera gasto alguno. Al contrario, va a ser ahorro para el Poder Judicial. Porque no van a tener, pues, después que estar inaplicando normas. Es mejor sacar una ley. Entonces, consideramos que efectivamente genera gasto para los ciudadanos determinar una insatrimonía jurídica. Como es el caso de la determinación de la paternidad, plantea acudir al Poder Judicial para iniciar un proceso. Nosotros hemos presentado esto. Ese proyecto 4264 lo pueden leer en la página web. 4264 presentado el 31 de agosto. Entonces, www.cad description.com. ¡Ap народ!